Sí, ayer fuimos convocados por el Consejo Deliberante. Nosotros habíamos solicitado por nota que el Congreso que estamos organizando, por primera vez acá en Santa María, un Congreso de Enfermería, que se ha declarado de interés departamental. Estuvimos dando a conocer a las autoridades, digamos, en qué consta este Congreso, a quién está destinado y cuál va a ser la fecha, el día, lugar y demás, dónde se va a realizar. ¿Qué respuesta tuvieron de los concejales? Fue muy bien aceptada la idea, la propuesta. Fue declarado ya de interés departamental y después saldrá, obviamente, el dictamen en formato papel. Y también, sí, todos los concejales nos vienen colaborando ya con anterioridad, digamos, a esto y, bueno, supuestamente vamos a recibir una nueva ayuda. ¿Cómo surge la idea de realizar este Congreso en Santa María? Y, bueno, es una inquietud, digamos, que siempre estuvo, siempre estuvo de hacer... Muchos años acá, pasamos acá en Santa María, donde no hacíamos nada como esto. Bueno, la propuesta se les hizo a todos los compañeros, tuvo una aceptación, digamos, de casi todos los compañeros y, bueno, nos pusimos en marcha desde el mes, si no mal recuerdo, desde el mes de abril ya venimos trabajando en esto y, bueno, gracias a Dios tenemos mucho de esto ya armado y ya nos faltaría, digamos, la fecha de concreción, no más. ¿A quién está destinado este Congreso? Bien, el Congreso fundamentalmente está destinado para profesionales de enfermería, ¿no? Tanto enfermeros universitarios como enfermeros profesionales, pero también está destinado para estudiantes de enfermería. Solamente nos queremos enfocar en lo que son el rubro de enfermería. ¿Son muchos los que estudian enfermería acá en Santa María? Mira, tenemos, gracias a Dios, la escuela de ATSA, que está en la marcha del Valle. Aproximadamente tenemos 60 chicos inscriptos ya, digamos, de esa escuela que van a poder participar de esta jornada. Bien, Verónica, ¿ya tienen el lugar? ¿Dónde se va a realizar esto? Sí, sí, ya tenemos el lugar en el Salón San Agustín, Salón Parroquial San Agustín, allí se va a realizar el Congreso. ¿Hay una inscripción? Hay una inscripción previa con una bono-contribución, diríamos, que estamos cobrando a los estudiantes, 150 pesos, y a los profesionales, 300 pesos. ¿Hay una gran expectativa por parte del grupo que organiza esto? Hay una gran expectativa. Además, teniendo en cuenta que hace muy pocos días, nosotros comenzamos con la publicidad virtual, ya tenemos gente interesada en inscriptos, estamos llegando alrededor de los 100 inscriptos, y tenemos gente interesada de todo el país, incluido Bolivia. ¿Cuentan con el apoyo de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia? El Ministerio de Salud, sí, sí está con nosotros, nos está apoyando. ¿Cómo están trabajando acá en el hospital los enfermeros? Bueno, a la cabeza del licenciado Díaz, y todos nos reunimos toda la semana, estamos tratando de buscar auspicio de los profesionales de la salud. Tenemos una rifa también, que se está vendiendo todavía, con fecha de sorteo ahora en septiembre, para recaudar fondos, porque son muchos los gastos, o sea, desde el vamos, son gastos, hay que trasladar a un profesional desde Buenos Aires, que es un profesional licenciado en enfermería, legista, es internacional, profesional e internacional, y tenemos que trasladarlo. Ellos no nos cobran a nosotros las exposiciones, pero sí nos piden el boleto de avión, o sea, el traslado. Bueno, de allá acá, de acá allá, hospedaje y comida, que es lo que tenemos que cumplir con esta gente, igual los de Catamarca. ¿Con el apoyo de acá, de la gente del hospital, de la dirección? Sí, el director está con nosotros también, sí, 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 nos está apoyando.